¿Y esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Doctor Octopus, ojalá y algún día la tercera entrega se haga realidad Esta fue una de las más interesantes a mi parecer Se ve a Glyther, escapando de la prisión Quizás de alguna manera vuelve a obtener el suero del lagarto Miren los artes con... Sea verdad o no, pero no sé que sea evidente En esta parte se ve que Peter está tra... El día en el que Venom le dio una gran golpiza a Black Cat Y no solamente lastimándola físicamente, sino que también emocionalmente Ya que en The Amazing Spider-Man 316 Venom estaría de regreso Pero este solamente tendría un objetivo Encontrar nuevamente a Spider-Man Y de una vez por todas tomar venganza Mientras tanto Spidey continuaba con su vida como héroe Estando felizmente casado con la chica de sus sueños Y a su vez Black Cat estaba en busca del trepamuros Llegando al lugar donde alguna vez vivieron juntos cuando estos eran pareja Dándose cuenta que el lugar ya estaba vacío Pero dispuesta a encontrar al amor de su vida Sin embargo para su mala suerte Esta se encontraría con Venom Quien furioso le exigiría a Black Cat Que le diera la ubicación de Spider-Man Comenzando así una batalla Black Cat sin tener conocimiento de Venom Se daría cuenta que este no se trataba de Spider-Man Pero por alguna extraña razón Tenía su traje Y mucha más fuerza Dándole hacia Felicia Una gran golpiza Venom sin ninguna pizca de empatía Sometería violentamente a Black Cat Dándose cuenta que su mirada no mentía Pues realmente ella no sabía dónde estaba Spider-Man En fin Su esposa tampoco sabía dónde estaba Así que continuaré buscando Y aún así Completamente herida Habría una cosa que lastimaría aún más a Black Cat Saber que la persona que ama Ya estaba casado El día en el